Esta noche estamos en San Juan de Espí y estamos en Marcos, en la pizzería Bianco. Pizzas gourmet. ¿Qué pizza preparas aquí? Bueno, a ver, para el concurso la pizza que preparamos es una pizza que lleva la base de la pizza, lógicamente, elaborada por nosotros bastante y le ponemos un poco de una crema de tartufo, elaborada al 55% y luego le añadimos siempre un poquito de mozzarella. La cocinamos a una temperatura para luego añadirle lo que es el huevo de codorniz y el foie en trocitos. Una vez salida del horno le añadimos el jamón ibérico, un poquito, exacto, un poquito de rúcula también, la patata, el crujiente, muy crujiente, importante para darle ese toque, y luego el tocino de codornata cortado muy fino justo encima del huevo dejando que se derrita únicamente solo. Nosotros, es la primera vez, Marco, que probamos una pizza con tantos ingredientes y tenemos mucha curiosidad. Venga, hay una carta solamente con los ingredientes de esta pizza. Prácticamente, está en la tele grande, si la habéis visto, está únicamente la parte de la tele para la pizza. Y te has olvidado una cosa, la reducción del ambrusco. Exacto, disculpe. Tenemos mucha curiosidad. A ver cómo sale esta pizza en todos los sentidos. Venga, gracias. Y vosotros venía a probarla. La mejor pizza de los baños. Exacto. Será la de Marco. Chao. Mira. La mejor pizza de la gente